Mi nombre es Fernanda Tarrich y soy co-jugadora de Delishop, una tienda de comidas saludables en Positos. Y este año, en el 2018, fui parte de Y-Life. Me tocó particularmente la ciudad de Boston y realmente fue una experiencia súper enriquecedora de expandir todos los sentidos a nivel profesional, a nivel personal y conocer una red de contactos no solo en Estados Unidos, sino en toda América Latina y el Caribe. Un consejo que le puedo dar como emprendedora es que debemos ser constantes y perseverantes. Cuando tenemos un objetivo claro, seguir, trabajar, que sí se puede y tenemos el apoyo como para hacerlo.